¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Soy Fernando Ruiz y como usted sabrá, este 27 de marzo se celebra una nueva edición de los Oscars. Y yo creo que todos estamos muy emocionados por saber quiénes ganarán estos premios. Pero yo creo que mucha gente desconoce cómo empezó todo esto. Para esto nos tenemos que remontar en el año de 1929, cuando obviamente no se le llamaban los premios Óscares y se le llamaban los Golden Trophic. Pero la persona que abogó, por así decirlo, fue Margaret Herrick. Esta persona estudió en la Universidad de Washington como bibliotecaria. Pero fue hasta 1929 que se le puso como bibliotecaria principal en la biblioteca. Después de eso ofreció sus servicios en la academia donde daban estos premios. Fue hasta 1971 que se le puso como directora ejecutiva y tuvo el honor de organizar estos premios. Y por ende le quiso poner, o más bien abogó, para que se le pusiera el nombre de los Óscares. ¿Cuál fue el primer modelo que se le puso a los Óscares? El primer modelo fue realizado por Cedric Gibbons. El modelo fue un caballero empuñando una espada. Y después de varios años el Consejo decidió que se le quería cambiar. Se le cambió por el modelo actual que podemos ver en todos los años que se celebra los premios Óscares. No se pierdan este 27 de marzo los premios Óscares. Y amigos de Contrapunto Noticias y Cancún Channel, soy Fernando Ruiz. Y nos veremos en una próxima entrega. Bye. Chau.